¡Te cabe! ¡Guara, guara, guara! ¡Turro, guacho! ¡Ay, chamión! ¡Haceme mover la cola! ¡Mueva la cola! ¡Mueva la cola! ¡Mueva la cola! ¡Mueva la cola! ¡La piba bien viola! ¡Mueva la cola! ¡Mueva la cola! ¡Mueva la cola! ¡La piba bien viola! ¡Alce la mano lo que le gusta a la joda! ¡Alce la mano lo que le gusta a la joda! ¡Gueñando la cola! ¡Gueñando la cola! ¡Gueñando la cola! ¡La piba bien viola! ¡Ey, Juancito! ¡Porque somos los únicos! ¡Y nadie más! ¡Moviendo la cola de aquí para allá! ¡Urgarachita caliente que te hace gozar! ¡Moviendo la cola de aquí para allá! ¡No te quedes quieta! ¡Ponete a meñar! ¡Turra! ¡Mueva la carnaza mamasa! ¡Mueva la carnaza mamasa! ¡Mueva la carnaza mamasa! ¡Mueva la cintura dulzura! ¡Mueva la cintura! Dulzura, mueva la cintura mi turra Guaraguaraturro, guacho Ay, campeón, hacerme mover la cola Mueva la cola, mueva la cola, mueva la cola La piba bien piola Alce la mano lo que le gusta a la joda Alce la mano lo que le gusta a la joda Deñando la cola, deñando la cola Deñando la cola, la piba bien piola Ey, Juancito, porque somos los únicos Y nadie más Moviendo la cola de aquí para allá Guaraguita caliente que te hace gozar Moviendo la cola de aquí para allá No te quedes quieto, ponete a meñar Turra Mueva la carnaza, mamasa Mueva la carnaza, mamasa Mueva la carnaza, dulzura Mueva la cintura, mi turra Ay, mueva la carnaza, mamasa Mueva la carnaza, mamasa Mueva la cintura, dulzura Mueva la cintura, mi turra